En el año 1735, una noche fría y tormentosa, una mujer llamada Débora Lee Estaba dando a luz a su hijo número 13 La mujer y su pareja, Jacket Lee, ya tenían 12 hijos, los cuales eran todos varones Semanas antes de este último nacimiento, Débora Lee había pronosticado Que si su próximo hijo no era una mujer, iba a dar luz al mismísimo diablo Y según cuenta la leyenda, algo parecido terminó sucediendo Débora Lee, esa noche, dio a luz a su hijo varón número 13 La partera que estaba asistiendo fue la primera en tener en brazos al pequeño Sin embargo, a los instantes de que este niño nació, algo terrible comenzó a suceder A la partera se la veía visiblemente asustada mientras sostenía al pequeño en sus brazos Y a los pocos instantes, este mismo comenzó a sufrir una transformación A este bebé recién nacido se le empezó a transformar primero la cara, la cual parecía ser la cara de un caballo Sus piernas se transformaron en algo que parecían ser las patas con pezuñas de un cerdo Y de su espalda empezaron a emerger alas como las de los pterodáctilos de los dinosaurios Este bebé se había transformado completamente en una criatura monstruosa E inmediatamente lastimó de gravedad a la partera en el cuello La cual cayó al piso inconsciente y perdió tantos litros de sangre que finalmente falleció Mientras la criatura se arrastraba hacia la chimenea para luego escaparse de la casa Poco tiempo después de esto, esta historia se hizo muy famosa entre los pobladores Y se empezó a rumorear que en realidad el padre de esta criatura había sido el mismísimo diablo Durante los próximos 5 años seguidos, es decir hasta el año 1740 La criatura fue vista múltiples veces en la zona A los niveles que todo el pueblo estaba asustado y preferían no salir durante la noche Cansados de tener tanto miedo, convocaron a un padre para que haga un exorcismo a todo el pueblo Y según el padre, este exorcismo tenía que durar por lo menos durante 100 años Es decir, la criatura no debería ser vista por lo menos hasta el año 1840 Finalmente esto no sucedió Por lo menos la criatura fue vista dos veces En el año 1806 un oficial de la marina fue a la zona a visitar una fábrica de cañones Los cuales iba a necesitar para tareas militares Y cuando se acercaba a la misma, vio que en el techo de la fábrica había una criatura alada De por lo menos dos metros de altura Este oficial no dudó ni un solo instante Sacó su revólver y le disparó pegándole en una de sus alas La criatura emitió un alarido muy fuerte Y luego se fue volando como si no hubiese recibido daño alguno Y en el año 1820 Joseph Bonaparte, hermano del mismísimo Napoleón Bonaparte Se encontraba en la zona realizando actividades de cacería Cuando vio que una criatura con alas muy grandes Y con cara de caballo y unos ojos rojos muy estremecedores Se lo encontraba observando desde la copa de un árbol Joseph intentó cazar a esta criatura Sin embargo, no tuvo éxito Y la misma se fue volando Hasta perderse en la lejanía del bosque En el año 1909 Fue probablemente el año de mayor cantidad de avistamientos De a esta criatura Que ya había dejado de ser una leyenda Para tener su propio nombre El cual era el demonio de Jersey Y los diarios todos los días se llenaban de historias Con distintos avistamientos sobre la criatura A los niveles que las escuelas se mantuvieron cerradas Durante semanas para evitar el peligro de los niños Sin embargo, a medida que el poblado crecía en cantidad de personas Aumentaban la cantidad de autos y carreteras Cada vez fue vista con menor frecuencia El último encuentro registrado con el demonio de Jersey Fue en el año 1993 Cuando un taxista venía cruzando la carretera Que pasa al costado del bosque Decidió frenar para fumar un cigarrillo Y luego seguir viajando Hasta que cuando estaba caminando para pasear Mientras fumaba Cuando decide volver al auto Se dio cuenta Que arriba del mismo Había una criatura alada gigantesca Con ojos rojos Cara de caballo Y una cola muy larga Que sencillamente lo miraba A pesar del miedo que sintió el taxista Decidió correr Ingresar al auto E irse de ahí Lo más rápido posible Y cuando estaba huyendo Logró ver por el retrovisor Que la criatura volaba En sentido contrario A una velocidad impresionante Al día de hoy En pleno año 2022 Y casi hace 250 años Del nacimiento de esta leyenda La misma Se considera una parte muy importante Dentro de la cultura En el estado de Nueva Jersey Si el programa te gustó Por favor dale un me gusta Al video Y después Suscribite al canal Será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina